Un incendio afectó a dos residencias en el municipio de Villarriba. Una de ellas quedó convertida en cenizas. Visiblemente conmocionada, la propietaria solicitó ayuda a los funcionarios, ya que según narra, todos sus ajuares fueron consumidos por el voraz incendio. Yo desde que me levanté de mi cama fui a borrarle al ceño de rodillas. Cuando salí para el colmado, que veo el fuego, yo me devolví del callejón de ahí adelante y llamé lo único que vi fue a mi mamá y le dije que viniera a ver lo que estaba pasando. Le pido al señor presidente que vea este hecho, que ha pasado, que ha ocurrido, porque yo le he hecho como cinco cartas para que me regale una casita y nunca me ha puesto atención. Moradores en la zona criticaron que en el municipio no haya un camión de bomberos. Realidad que contribuyó a que el incendio produjera más daño. No hay mensaje para las autoridades, son ellos gestionados, porque usted lo ha dicho, son las autoridades. Entonces no hay mensaje para ellos, es que ellos hagan lo que tienen que hacer por el municipio. Porque este pueblo votó por todas las autoridades, es para que le den los servicios que demanda la ciudadanía. Que dicho sea de paso, son muchos los intereses que estamos pagando. Por favor de todos, lamentablemente nuestro pueblo, nuestro pueblo querido que nos vio nacer, pero usted lamentablemente no tiene político de ninguna manera, responsablemente lo digo yo. El turbo de ese trapo de camión que nos dejaron ahí, lo tenemos en el taller hace más de 15 días para instalárselo y el mecánico no ha ido. Pero es bueno que el pueblo sepa lo que estaba sucediendo aquí, en el municipio de Villarriba, con el cuerpo de bomberos que existía. Joan Nicorrero, NTN, su noticiero regional.